Novena a Nuestra Señora Lourdes Oración preparatoria Virgen Santísima Lourdes, Reina de los cielos y de la tierra, Madre de Dios y de los hombres, llena de gracia y de virtudes, Hermosura de los cielos, amor de los buenos, terror de los malos, Escogida como el sol, hermosa luna y terrible como el ejército, en orden de batalla. Postrados ante vuestras plantas, Venimos a honraros en esta novena e invocar vuestra maternal protección, Bajo el título hermoso de la Virgen de Lourdes, Humildemente te pedimos perdón por nuestras culpas, Amparo en nuestras necesidades y la gracia especial de hacer con fervor el fruto para nuestras almas, Esta novena. Amén. La gloria y la misericordia de Dios siempre está a nuestro lado. Día cuarto El Santo Rosario es la devoción por excelencia del pueblo cristiano. Al aparecerse la Virgen a Bernardita, Llevando el Rosario en sus purísimas manos, Quería manifestarnos cuán grata era esa plegaria, Y cuán eficaz para obligarla el tenerle fe en esa corona de devoción del Santo Rosario. El ángel Gabriel había traído a la tierra, De los jardines del cielo, Los peregrinos que visitan la gruta, Rezan el Santo Rosario, Lo llevan sobre el cuello, Lo rodean a la cintura, Y hasta lo cruzan sobre el pecho, Como una orifica, Banda, Queriendo que este modo hacer, Pública, Obstentación, De su obediencia a la Santísima Virgen María, Y devotos de Nuestro Señor en los urdes. Reza con frecuencia el Santo Rosario, Porque con él, Recibirá las bendiciones del cielo. Amén. La gloria y la misericordia de Dios siempre está a nuestro lado. Oración final Virgen Santísima de los urdes, Antes que se marchitasen las flores De vuestro altar, Y se apaguen los ecos jubilosos De las fervientes plegarias Que hoy dirigimos en esta novena, En este día cuarto, Imploramos vuestras bendiciones, Bendecid hoy las naciones. Virgen de los urdes, Siempre perseguida por las desechas tempestades, Bendecid al Santo Padre, El Papa Francisco, Para que la guíe, Con habilidad y destreza, Volved compasiva, Vuestros ojos a los pobres, Enfermos, Para que recobren la salud, A los moribundos, Endúlzales su agonía, Convertida a los pecadores, Sostened a los tentados, Santificada a los justos, Bendecid a estos vuestros hijos, Que se glorían de llamaros Madre, Bendecidnos a todos, Para que algún día cantemos juntos, Vuestras alabanzas en el cielo, Amén. Madre de bondad, Madre de misericordia, Virgen de los urdes, Escucha nuestras plegarias, Por Colombia, Por el mundo entero, Por todos los países, Hoy se lo pedimos, Por los jóvenes, Por los ancianos y los niños, A la persona que ve este video, Dale like y compártelo, Y el amor de Cristo te cobijará, Suscríbete al canal, Y Dios que es grande, Te bendecirá, Dios los bendiga a todos, De una manera especial, Amén, Amén, Y Amén.